¡Suscríbete al canal! 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te estable, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, roya, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. También, Arcángel, defiéndanos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y la acechaza del demonio. Que Dios lo mantenga bajo su poder. Es nuestra humilde suerte. Y tu príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y los demás espíritus malignos que andan vagando por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oh, corazón inmaculado de María, que la llama de tu corazón descienda sobre mí y sobre todos aquellos hermanos, para que a través de tu corazón inmaculado de María se convierta muchos pecadores como yo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermano, hay unos hermanos también que no hablan en español y que yo los conozco. Y pues seguramente lo van a ver. Y así hablo en Nahual, pues definitivamente ellos no pueden hablar ni tantito en Nahual. Así que por lo tanto voy a tener que dar mi testimonio en español. Porque una vez estaba dando en Nahual testimonio y unas personas no me entendieron. No me entendieron. Este, me dijeron, ¿qué estabas diciendo? Yo no lo entiendo. Porque era un retiro para todos. Había muchos hermanos que no eran de este pueblo, ¿no? Y este, y pues me dijeron, oye, hermana, este, pues, no entendí, no, yo no entendí nada. Pero, pues, por lo visto que estabas diciendo era algo bonito, era algo, pues, algo bueno. Le dije, sí, pues, pero para explicarle otra vez como que ya no había tiempo, ya no había tiempo. Pero, bueno, voy a empezar, vamos a empezar con leer la Biblia, porque para que puedan entender lo que voy a decir. Si tienen la Biblia, si están en casa, pues, agarren la Biblia, porque vamos a ver San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 40 y 42, para que ahí agarran la Biblia. Si alguien tiene por ahí, que agarre la Biblia. Porque vamos a hablar, eso lo voy a hacer para que entiendan algo. Se tiene que, bueno, van a entender aquí lo que los quiero decir. Dice Jesús, Jesús les dijo, Jesús les dijo, si Dios fuera el padre de ustedes, me amarían a mí, porque yo he venido de Dios. Y aquí estoy, no he venido por mi propia cuenta, sino que me ha enviado, el que me ha enviado. Entienden, si no entienden lo que yo les digo, es porque no quieren aceptar mi mensaje. El padre de ustedes es el diablo. Él intentaron complacerla, intentar complacerla en sus deseos. Él fue el asesino desde el principio y no se mantuvo en la verdad. Bueno, lo que les quiero decir con esto, es que yo lo que quiero decir es que tengo que decir la verdad. ¿Me entienden? Tengo que decir la verdad. Yo no puedo decir ni una mentira. Porque si estoy diciendo una mentira, entonces no estoy con Dios. No estoy con Dios. Estoy con, me escucharon, el diablo. Aquí lo dice muy claramente. Ya les di la cita. Es el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 42. Para que lo lean. Dice, el padre de ustedes es el diablo. ¿Por qué les dijo eso? Porque los vio en su corazón que estaban mintiendo, pues. Hacen pocas palabras. Entonces, lo que les quiero decir aquí, hermanos, es que yo voy a, yo lo tengo que decir la verdad. No puedo decir mentiras. Porque entonces sería como que ya no estaría hablando de verdad. No tiene caso así. ¿Es trabajar con la verdad o trabajar con la mentira? Bueno. Vamos empezando entonces, ya. Ya les aclaré eso que les quiero entender. Pues lo que tengo que decir aquí, todo tiene que ser verdad. Ninguno a medias. Tiene que ser toda la verdad. ¿Por qué? Porque Dios es la verdad. Por eso tengo que decir todo eso. Y pues, mi testimonio tiene una finalidad. El motivo de dar mi testimonio es para que ustedes también encuentren la felicidad. ¿Me entienden? Encuentren la felicidad, la verdadera felicidad. La verdadera felicidad. Yo apenas lo conocí hace tres años. Que es la verdadera felicidad. Bueno, antes que nada, pues aquí está mi altar. Para que lo vean. Este es mi altar. Donde todas las noches yo oro. Las mañanas también. Y pues, no tengo nada aquí en mi cuarto. Más que mi altar, la cama. Está aquí, mi cama. Y pues, mi ropa por ahí. Y es todo lo que tengo. ¿Sí? Ya, no me hace falta nada. ¿Me entiendes? ¿Qué más? Lo tengo todo. Tengo mi altar. Y la cama. Y mi ropa es todo lo que me hace feliz. Y pues, no estaría hablando así. Hace como cuatro años. Hace como cuatro años. Yo creo que no estaría hablando eso. ¿Por qué? Porque, este... Pues, la verdad, sí. ¿Para qué los voy a mentir? Cuando no tenemos a Dios. Aunque lo tenemos todo. Nos sentimos vacías. Vacías o vacíos. Bueno. Voy a empezar desde... Cuando tenía ocho años. Porque tiene que ser todo... Puede ser primero. Segundo. No puedo, digamos, que agarrar un tema de mi juventud y otro por aquí. No, no, no. Tiene que ser el principio. Bueno. Pues, como todos conocen. Mi papá. Pues, algunos que lo conocen. Algunos que no. Mi papá es Ricardo de la Luz Clemente. Mi mamá se llama María Anastasia Salvador Jiménez. Ajá. Y yo, pues, ya me conocen. Beni de la Luz Salvador. Mira qué hermoso es mi apellido. Hasta eso. Imagínense. Beni de la Luz. De la Luz. Dice el Señor. Yo soy la luz del mundo. Y Salvador. O sea, imagínense cuánta riqueza. Hasta mi apellido me cubre. No sé cómo decirlo. Bueno. Pues, este... Mi mamá. Bueno, creo que cuando lo puse en mi historia, lo primero que... Lo puse como título. Creo que se llama... Lo puse en nombre de... Mi mamá y mi papá me dieron mucha libertad. ¿Sí? Mi mamá y mi papá me dieron mucha libertad. ¿Sí? Pues, van a ver qué libertad tenía. Y sí, de verdad, sí. Era libre. Desde entonces. Bueno. Pues, vamos a empezar ya. Pues, mi padre, desde pequeña. A los ocho años, que me acuerdo un poquito. De los ocho años, mi papá y mi mamá, pues, me inculcaron mucho lo que es la fe católica. La fe católica. Así es. La fe católica me dijeron desde pequeña que, pues, Dios existe. Este, que Dios está aquí. Y, pues, iba al catecismo. Ajá. Ajá. Y, me acuerdo, pues, este, siempre tenía curiosidad de saber si de verdad Dios existe. Ajá. Entonces, ¿qué pasaba? Pues, que iba al catecismo. Y, cuando salía del catecismo, me acuerdo que iba al sagrario. Porque me dijeron que ahí estaba el Señor. Y, ya saben cómo está el sagrario, no los que conocen. Bueno, yo digo que todos conocen. Al entrar en el templo. En el templo. Entonces, está el sagrario. Y, antes, me acuerdo, aquí en la iglesia de San Juan, estaba el sagrario en medio. En medio estaba el sagrario. Ahorita ya está un cuarto, un ladito. Pero, estaba en medio el sagrario. Entonces, este, me acuerdo que cuando ya terminaba el catecismo, iba yo corriendo y quería ver el Señor ahí luego, luego. Y, dije, bueno, voy a ir a ver el Señor, si de verdad existe. Yo voy a ir a ver. Bueno, pues, llegaba a la iglesia, impresionaba. Y, me acuerdo que allá en el sagrario, siempre quería, pues, abrir. Yo creo que tenía una cortinita así. Y, este, y quería ver si de verdad estaba el Señor ahí. Y, díganse, mira, como, ya me imagino como el Señor me veía en ese momento. Ya me imagino como el Señor me estaba mirando, ¿no? Y, compadeciéndose de mí, de esta pobre pecadora, que era una pequeña, de ocho años, queriendo ver el Señor, ¿no? Quería verlo, ya. Yo quiero ver el Señor. Porque me dijeron que existe, lo tengo que ver, lo tengo que abrir. Y, imagínense, hasta donde, este, pensé, cómo pesaba, ¿no? Bueno, pues, entonces, desde pequeñita, mi mamá me inculcó lo que es la fe. Todo lo que es acerca de las mujeres. Cómo se tiene que comportar una niña, cómo se tiene que comportar un niño. En fin, todo eso, ¿no? Me dieron principios y valores. Principios y valores. Bueno, pues, a los ocho años, siempre mi mamá casi no me dejaba mucho jugar con los niños. Me decía, pues, es que ellos son niños. Tú eres una niña. Te tienes que comportar como niña. Eres una niña. Bueno, hacía eso. Y me acuerdo que sí, sí, tenía unos amiguitos por ahí jugando, todo eso. Y me acuerdo que desde los ocho años, once, doce. Creo que a los doce años me... Me hicieron mi primera comunión a los doce años. Y como a los doce años hice mi primera comunión y confirmación, los doce. Pero no entendía muy bien cómo estaba eso. Porque solo me decían, no, pues, es que ahí está el Señor. Tú vas a recibir al Señor. Y pues yo tan emocionada dije, ay, sí, lo voy a recibir al Señor. Por fin voy a ver dónde está el Señor. Yo quiero ver a Dios. Yo quiero ver eso. Así lo. Bueno, pues, todo fue así. Pasó y hice mi primera comunión. La confirmación. Y después llegué a los trece años. A los trece años llegué. Y pues realmente todavía me comportaba como una niña desde entonces. Desde entonces me comportaba todavía como una niña. Como una niña. Y la verdad no me interesaba eso de tener novio y todo eso, ¿no? Yo jugaba todavía con mis Barbies a los doce años. A los doce años jugaba con mis Barbies todavía. Las muñecas. Y, este, mi mamá me mandaba al molino. Oye, apúrate, te tienes que ir al molino, mija, y todo eso. Bueno. Dejaba mis muñecas por allá y iba. A los trece años creo que salí del pueblo. Me, me, me fui con mis hermanas. Y, pues, me fui con mis hermanas y regresé ya como a los, ya cumplidos como a los catorce años de edad. Y, cuando regresé, lo que quería era jugar. Jugar. Dije, no, pues, este, yo me siento todavía una niña. A los catorce años todavía me sentía una niña, ¿eh? No creo que ya andaba buscando ahí chavitos y todo eso, ¿no? Para nada. Entonces, ¿qué pasó? Pues, cuando llegué, es que ya no estaban mis muñecas aquí. Ya mi mamá, no sé qué pasó con eso, pero creo que los regaló. Entonces, pues, me quedé así. Dije, ay, no, yo quiero, yo quiero jugar todavía. Yo siento que soy una niña. A los catorce años, imagínense. Y ahorita, en ese tiempo en que estamos, a los doce años, a los trece años, ya andan ahí con novies, tíos. O sea, por eso ahorita la juventud está de cabeza. Y por eso vamos por el mal camino. Muy mal. Por el mal camino. Bueno, pues, este, conforme me va creciendo, me acuerdo que ya tenía los quince años de edad. Los quince años de edad ya. Y unas amiguitas que yo conocía, dice, oye, ya tienes quince años. Que no piensas tener novio o algo así. Le dije, no, no, para nada. Le dije, ¿yo novio? Ay, ¿cómo crees? Yo, no, yo no necesito tener novio. La verdad, no, no me interesa eso de tener novio. ¿Cómo, para qué o qué? Dice, no, pues, que tú ya estás grande. Ya, ya, ya eres una señorita. Tienes quince años. Y dije, pues, sí, pero, no. Pues, sí, de verdad. En ese momento, antes, como los trece años, conocí un chico de aquí del pueblo, ¿no? Conocí un chico del pueblo que me, ahí me andaba tirando, como dice, me andaba tirando en la onda a los trece años, a los quince, a los trece, catorce, quince, hasta cuando ya era mayor de edad me andaba tirando en la onda el chico. Y, pues, la verdad, pues, no, nunca me interesaba que realmente veía unas, unas amigas que, que ahí andaban ahí de novios y, la verdad, nunca me interesaba a mí eso. Y más con mis hermanos y más con mi mamá y más con mi papá, que era tan estricto, no, hombre, me cuelgan. Dije, no, ¿para qué? No, está bien. Bueno, pues, así iba pasando, conforme iba creciendo, iba creciendo, mi mamá ya cuando tenía ahí los dieciséis años, los dieciséis años tenía y mi mamá me acuerdo que me decía, este, cuidado, tú ya estás grande, ya estás de edad de que alguien te puede hablar. Alguien te puede hablar, un chico por ahí y tienes que tener mucho cuidado, mi, tienes que tener cuidado porque, este, yo quiero que te cases, pues, así, bien, como debe de ser, como Dios manda, así, como Dios manda. Y al mismo tiempo también me metía miedo a mi mamá, me metía miedo a mi mamá porque igual también me decía, bueno, solo fíjate cómo está la situación, solo fíjate cómo está la situación. O sea, hay muchos borrachos, te van a maltratar, bueno, así están las cosas. Y, pues, realmente, como que sí me metió miedo a mi mamá, como que sí me metió miedo a mi mamá, ¿por qué? Porque, este, no me interesó, pues, ni tantito eso de tener novio, pues, así andaba. Llegó, bueno, ya cumplía los 17 años, ahí andaba otra vez, pero me acuerdo que mi mamá, pues, como les digo, ¿no? El tema es de que mi mamá me dio mucha libertad. Bueno, pues, van a escuchar qué libertad tenía. Pues, mi mamá me prohibía, me, 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 me decía muchas cosas. Bueno, hija, ya estás grande, vienes y, ¿qué va a pasar ahorita? Ya estás creciendo, ya no va a ser igual como cuando estabas. Bueno, me puse a pensar, dije, bueno, si es verdad, estás corriendo riesgo, ya está, señorita, o sea, ya, ya no es igual. Está prohibido todo esto. Tú no puedes ir al baile, ni puedes ir a los toros, ni puedes ir a tal lugar, ni puedes pintarte, no te puedes pintar. No puedes usar pantalones, faldas cortas, todo eso está prohibido porque, pues, lo dice el señor, no le gusta a Dios. Y, pues, yo tenía, la verdad, el temor, sí tenía temor de Dios. Algo, pues, el señor, para la verdad de Dios, eso es lo que agradezco mucho, el temor, el santo temor. Entonces, pues, ¿qué pasó? Pues, así crecí y, realmente, pues, me sentía un poco como triste, triste y aburrida. Triste y aburrida. ¿Por qué? Porque, este, dije, ¿por qué no puedo yo ir allá en ese lugar? En ese lugar donde ahora me arrepiento mil veces de haber pisado en ese sitio. Porque es un sitio de perdición. Es un sitio de perdición donde el mundo nos ofrece placeres. Placeres por un momento. Porque llegando a casa, quedas igual. Vacía, vacía o vacío. Porque la verdadera felicidad está aquí, en el corazón. Donde tenemos a Cristo y a nuestra Madre María Santísima. No necesitamos andar saliendo por allá y divertirnos. Porque, porque así pasa cuando nosotros somos unos, no tengo que decir, unos desgraciados. Sinceramente. Yo lo digo porque pasé por eso. Por eso lo estoy diciendo. Por experiencia, lo digo todo. No tener a Cristo significa una vida vacía. Y es lo que yo sentía. Y pues, como les digo, todo eso pues, ya me hubiera acostumbrado. Mi mamá no me dejaba salir, ni siquiera, pues, por allá. Mucho menos con mis amigas nomás. Para andar allá con mis amigas, menos. Le voy a salir, pero me va a llevar un adulto. Menos una amiga. Y así estaban las cosas, pues, por eso les digo. Mi mamá me dio mucha libertad. Por eso está todo lo contrario, ¿no? Porque todo era prohibido para mí. Todo, 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 todo. Pintarse era prohibido. Vestir faldas cortas era prohibido. Ir al baile, a los conjuntos que vienen a tocar en el pueblo. O ir a las fiestas paganas, como ir a Mayor Tepeco, ir a La Mamacá, San Marcos. Todas esas fiestas que se hacen, fiestas patronales. Pero al mismo tiempo, pues, lo convierten en unas fiestas paganas. Paganas. Entonces, pues, todo eso mi mamá me prohibió totalmente. Estaba prohibido de que yo vayara a esos sitios. Y realmente yo veía como las chicas entraban en el grupo. Y todas las demás, como entraban. Y yo decía, yo lo decía, yo lo reclamaba. Le decía a mi mamá. Bueno, lo decía conmigo misma. Dicía, ay, ¿por qué tengo unos papás así? O sea, yo quiero tener unos papás así divertidos. Así como las demás chicas tienen sus papás, ¿no? Que les dejan. ¿Por qué a mí no? O sea, ¿por qué? Porque me siento tan prisionera aquí. ¿No? Me siento tan prisionera. Mis hermanos me han dado cuidado por todas partes, que son muy celosos. Pero bueno, lo hacían porque yo soy una de sus hermanitas chiquitas que no debe de andar por ahí. Bueno. Por eso mismo también tuve miedo de tener novio, más que nada, a los 17 años. No, no tenía novio ni a los 16 años, ni a los 17 años. Tuve novio ya cumplidos como los 18 años, ya. Mi primer novio fue uno que no es de aquí, pues. No era del pueblo. Y tuve mi novio desde la edad de 18 años, imagínense. Pero todo eso le agradezco a mi mamá, de verdad. Yo aquí, mi motivo de dar ese testimonio es que, pues, cuide mucho a sus hijas. Como ustedes, hay unos mamás que son muy jóvenes, porque aquí los tengo agregados. Hay unos mamás bien jóvenes. Y realmente, ahorita, la juventud está de cabeza. Está de cabeza. Y por eso las cosas marchan muy mal, muy mal. ¿Y son felices? No, no lo son. No lo son, no son felices. ¿Por qué lo digo? Porque yo pasé por eso. Lo digo porque, porque yo lo viví. Yo lo viví. Por eso lo digo. Porque en el momento, cuando llegó, que, que, este, encontré una puerta que se abrió, es cuando yo entré en ese lugar. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, pues, que, es una tristeza, cuando nosotros, o nosotras, las mujeres, desabodecemos mucho a mamá o a papá. En este caso, pues, yo tuve que someterme a los mandatos de mi papá, a mi mamá. Lo digo eso porque ahorita hay tanta rebeldía. Por eso lo estoy diciendo ahorita. Porque hay mucha rebeldía en este momento. En este momento hay mucha rebeldía. Por eso los hijos están así, ya no respetan ni a su mamá, ya no respetan ni a su papá, ya les vale gorro. O sea, nomás le dice, oye, yo voy a salir. Yo voy a salir. ¿No? Y es todo. ¿Le diste permiso? No. No le diste permiso, pero va a salir. O sea, ahora quien manda, en pocas palabras, son los hijos, no los papás. Y ya me di cuenta. Quien manda son los hijos ahora, las hijas, no las mamás. Y tengo unas agregadas aquí en mis contactos que son mamás de mi edad, ¿no? Porque ellos se casaron creo que muy bien a la temprana y luego, luego tuvieron un hijo y pues ya son mamás. Y se comportan igual como la mamá y la hija. No se ve la diferencia, quién es la mamá, quién es la hija. Porque todos así hacen, ¿no? Porque todos así hacen, ¿no? Bueno. Entonces, lo que yo les quiero decir aquí, mi motivo es que sean felices como yo lo soy. Eso es el motivo que me dio de dar mi testimonio, mi testimonio de vida. El Señor ha estado conmigo desde mi juventud. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque muchos peligros se ocurría desde mi juventud. No, muchos peligros se ocurría. Pero el Señor, el Señor todavía no lo conocía. No, todavía no tenía un acercamiento mucho con Él, ¿no? No tenía un acercamiento. Solo sabía que Dios existe, que puedes hablar con Él. Y pues yo decía, no, pues es que Dios, no sé, a lo mejor no me va a atender lo que yo le voy a decir. Todo eso. Pero, este, para la gloria de Dios, pues ya lo encontré. Y eso es lo más hermoso, ¿no? Y lo que, pues, mi motivo de mi testimonio es de que ustedes, pues, conozcan a Dios. Y sean felices como yo lo soy. Como ya les dije, yo soy feliz en este cuarto, en estas cuatro paredes. En estas cuatro paredes yo soy muy feliz. No necesito más. Tengo mi altar, tengo una cama donde me duermo, mi ropa. Es todo lo que necesito. Y soy muy feliz. Bueno, yo creo que no es necesario que yo le esté diciendo, porque ya, pues, se nota luego. No, se nota luego. Bueno, pues, yo, discúlpame si me entiende. Tal vez unos me van a entender, tal vez unas no, no lo sé. Pero aquí mi motivo, mi finalidad es que reciban también el amor de Cristo a través de estos medios. Reciban el amor de Cristo, porque solo Dios hace al hombre feliz. Eso ya lo sabemos. Bueno, no todos. Y, pues, lo que les quiero invitar es que se acerquen mucho a Dios. Porque solo Dios nos da la verdadera felicidad. La verdadera felicidad. Si ustedes están aquí, es porque están dispuestos. Dispuestos a encontrar la verdadera felicidad y saber que no están solos. No están solos. Por más que sean tus problemas grandes, por más que tu peso sea muy grande, yo les invito mucho para que oren. Pues, el Señor nos dice claramente. Él se deja ver por los corazones humildes. Entonces, para que nosotros llegue al Señor, para que el Señor podemos reencontrarnos, digamos, un reencuentro hermoso. Pues, es tener un corazón humilde. Sabemos que Dios está en todas partes, claro. Pero cuando oramos con humildad, el Señor está allí. Y, créanme, a lo mejor muchos de ustedes, pues, yo creo que han invocado a Dios. De modo que no, pues, sabemos. Los que son cristianos, pues, los que son, digamos, que ateos, que no creen que Dios existe, pues, eso es difícil, pues, ¿me entienden? Pero los que creen que Dios existe y le inculcaron con fe y principios y valores, pues, saben muy bien que Dios existe. Dios existe. Dios está entre nosotros como el otro está también aquí. Sabemos quién es el otro. El otro es el enemigo, el diablo. Es quien nos hace la vida imposible. Es quien nos, es quien le gusta vernos sufrir todos los días. Su platillo fuerte del diablo es que tú seas un infeliz. Porque Cristo es la felicidad. Satanás es la amargura, Ave María Purísima. Satanás es la amargura. Por eso, cuando una persona así está como que todo el tiempo está así como desesperada, como amargada, o no sé cómo decirlo, porque no tiene Cristo en su corazón. Y yo los entiendo, ¿no? Por eso aquí les voy a dar un consejo. Que cuando ve a una persona así, te critica, te dice, oye, tú eres así, eres así, y así. O mírate, así te dicen, bueno, te empiezan a criticar o te empiezan a envidiar. Es que esa persona, de verdad, sinceramente, lo aseguro, lo estoy asegurando, no es una persona feliz. Solo está dando lo que tiene su corazón, lo que tiene su corazón. Por eso, lo que tenemos en el corazón es lo que damos, lo que ofrecemos. No puedes ofrecer amor si tú no tienes amor. Entonces, lo que quiero decir aquí, en conclusión, pues que yo les invito mucho a que se abren su corazón, abren su corazón para que puedan también, también, perdón, puedan también recibir el amor. El amor, el amor de Cristo, solo es el amor de Cristo, los mantiene fuertes, fuertes, y luchar todos los días, ser felices, porque mucha gente lo dice, sí, soy feliz, sí, soy feliz, pero no es verdad. Es una felicidad como, como te diré, como el aire no pasa, como el aire viene, va y viene. Así están las cosas, hermanos. Entonces, busquen la verdadera felicidad, como yo lo encontré hace tres años. Hace tres años exactamente, tuve un reencuentro con Cristo. Imagínense, qué hermoso es. Qué hermoso es. Y realmente, pues, a mí me gustaría que ustedes, pues, tuvieran ese hermoso, felicidad que yo tengo, que no me, no, no me cabe, o no sé, bueno, sí, creo que ya lo están notando, no, porque todo lo digo, todos los días yo digo, no, pues que soy feliz, y es verdad. Porque Dios es paz, Dios es paz, Dios es amor, Dios es tranquilidad, Dios es todo. Créame, aunque tengas noviecilla por ahí, o noviecillo por ahí, realmente no te va a llenar. Yo lo sé, no te llena, o sea, no, no, no te llena para nada. Porque solo el amor de Dios, solo Dios es capaz de llenarnos ese vacío que tenemos. Solo Dios es capaz de eso, de llenarnos, de que no falte nada. Como yo le estoy dando un ejemplo, ¿no? Yo estoy en este cuatro paredes, ¿no? En este cuatro paredes, porque es un cuarto, es un cuarto. Tengo nomás mi altar, mi cama, y soy inmensamente feliz. Soy muy feliz. No necesito una televisora ahí, para que esté ahí, del frente de mí, para que yo esté bien tranquila. Porque si usan la televisión, es porque están aburridos. No saben qué hacer, se aburren. Y por eso, pues vamos a buscar la televisión, ¿no? Vamos a ver la televisión, porque es, pues, ¿qué quieres hacer con tu vida? Ya no sabes ni qué hacer con tu vida. Por eso agarran la televisión y pasan mirando, ¿no? Realmente. ¿Por qué? Porque estás vacío. Y escuchas la música, hay músicas paganos, que yo ya tengo como tres años que ya no escuchaba. Bueno, sí, antes sí lo he escuchado de músicas paganos, profanos, que son como temerarios y todo eso. Según que hablan mucho de amor. No, pues yo cuando me acuerdo que escuchaba esas músicas, ahorita solo me da como risa. Dije, ay, Señor, ¿cómo es posible que escuchaba esas palabras? Bueno, esas músicas que dicen que hablan de amor, de enamoramiento, pero es un enamoramiento fugaz, un amor fugaz que no es verdad. Por eso dice el Señor, los haré libres. ¿Por qué? Porque estamos ciegos, estamos encadenados en el pecado, en el pecado. Y, pues, ya me estoy saliendo del tema. Bueno, estaba hablando de mi juventud. Que cuando yo era joven, pues, mi mamá no me dejaba salir, ni siquiera para ir a bailar. A bailar, cosa que me gustaba mucho. Me gustaba mucho bailar. Decía, ay, ¿por qué mi papá, este? ¿Por qué mi papá son así, no? Me prohíben todo. Me prohíben ir a los bailes cuando llegaban en la feria. Me prohíben tener novio, porque soy chica, todavía tengo 17 años. Y, pues, todo eso. Y, pues, realmente sí crecí así. Crecí así a los 17 años. A los 18 años ya estaba cambiando ya de plano mi mentalidad. Decía, bueno, mi cumpleaños es 20 de marzo. 20 de marzo. Y, este, y, ¿qué hacía yo cuando cumplía los 18 años? Dije, no, pues, ahora ya soy mayor de edad. Ya soy mayor de edad. Pero aunque soy mayor de edad, no tengo derecho de ir al grupo. No tengo derecho de vestirme así como yo quiera, ¿no? Bueno, mi papá, con decir, si me ve con una falda corta, mini falda, no, hombre. Voy a colgar los tenis, como quien dice. No, pues, me matan. Bueno, es un decir. Pero no me iban a matar tampoco mi papá ni mi mamá. Pero, pues, realmente, cuando llegué a los 18 años, yo dije, pues, ya soy mayor de edad. Y unas amigas me dijeron, oye, ya estás grande, ya son, ya tienes 18 años. Ya es hora de que tú vayas teniendo novio, ¿no? Novio. Y luego dije, no, pues, no, no me interesa. Dije, novio, ¿para qué? ¿Para qué quiero tener novio? No me interesa. No, pues, que ya cumpliste. Ahora que estás cumpliendo 18 años y tienes que tener novio. Y yo les dije, pues, este, no, pues, no, ahorita no quiero tener novio realmente. Aunque tengo 18 años, no quiero tener novio. Y así, pues, quedó. Y en un momento, creo que fue en marzo, ya en abril, no sé cuándo me enteré de una amiga que tiene la misma edad que yo, tiene la misma edad que yo. Y me acordé de que, pues, me acordé en ese momento, ayer estaba platicando con esa amiga. Bueno, con una conocida, digamos que amiga no lo es, pero es una conocida, que tiene la misma edad que yo. Y, este, me dijo que, bueno, me dijeron, allá donde andaba trabajando, me dijeron, me dijeron, voy a venir y dice, este, ya sabes de esto, de qué pasó. Y yo, no, pues, es que esta muchacha, este, se juntó, creo que tiene la misma edad que tú. Y yo le dije, 18 años. Y yo le dije, sí, dice, mira, fíjate, ella hasta ya se juntó. Dice, y tú ni novio tienes. Imagínense. Así me dijo, tú ni novio tienes, ya tienes 18 años. Y tú ni novio tienes. Y ella hasta, ya se juntó y tiene la misma edad. Y yo dije, hoy sí es cierto. Me puse a pensar, digo, hoy sí es cierto. Es verdad. Ya tengo 18 años, soy mayor de edad. Y una chica de mi edad, ya hasta se acaba de juntar y se va a casar. Pero realmente, pues, yo no, no, no tenía prisa. No tenía prisa mucho de, de eso, de tener novio. No tenía prisa de tener novio, sinceramente. No. Yo no fui una chica así muy noviera. Digamos que, ay, no, pues, es que yo soy muy bonita y todo eso. Y voy a traer chicos por acá, chicos por allá. O sea, no, chicos sí sobraba. Chicos sabía por todas partes. Pero lo que me enseñó mi mamá era mucho el respeto. El respeto. ¿Me entiendes? Porque fíjate que como, pues, yo era un poquito diferente. Y, 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 y realmente, pues, todos me decían, Oye, Benita, este, tú eres muy bonita. ¿Por qué no tienes novio? Tú puedes tener los novios que tú quisieras tener. ¿Sí? Como ahorita. Ahorita realmente, ahorita, en la vida actual, ahorita en que estamos, muchas chicas ya no les interesa para nada encontrar el amor. Pero, me refiero al amor del hombre, ¿no? Porque el amor de Cristo, pues, se tiene que encontrar primero. Pero no es así. No es así. Bueno, pues, estamos en eso. Que la juventud, de mi juventud, no pasa todavía. ¿Me entienden? Todavía no pasa. ¿Sí? Todavía no pasa. ¿Y qué es lo que quiero dar, entender esto? Es que ahorita la juventud está muy corrompida. Tanto como el hombre, tanto como la mujer. Ya no les interesa. Nomás les interesa tener intimidades, relaciones y esto. Y lo que aquí yo les invito es que amen mucho la castidad. Amen mucho la pureza. Porque realmente los valores y principios siempre tienen que estar en el corazón. ¿No? Que te enculgue tu mamá, tu papá. En fin, todo eso. Y, pues, el Señor, en mi juventud, todo ese tiempo, el Señor me acompañaba. Porque muchas veces unos chicos me decían, oye, Benita, tú eres muy linda. ¿Por qué no quieres tener novio? Porque muchos chicos se sorprendían, ¿no? Se sorprendían mucho porque me decían, oye, ¿por qué no tienes novio? Ya tienes 17 años, ya tengo 18 años. Y todavía me decían, oye, ¿por qué no tienes novio ahorita? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Ya estás grande. O sea, ya es... Pero realmente yo no soy de esas chicas, como les digo. Yo no soy de esas chicas que el hombre por ahí que se me cruza enfrente y me voy tras de él. ¿No? No, yo no soy así. Por eso aquí les estoy dando un testimonio. Para que todas las chicas, en especial, ahorita yo en la que se estoy dando parte, les quiero transmitir a todas las chicas que se valoren, que se valoren, ¿no? Los valores y principios son unos tesoros muy hermosos que nos va a llevar por el buen camino. Tanto como los chicos, ahorita ya no les interesa, de verdad, amar, de verdad, ya no les interesa. Ya no hay amor. Solo hay placeres. Placeres. ¿Y por qué hay esas cosas? Porque es lo que ofrecen. Por eso. Imagínense, mostrando tantas cosas y todavía se atreven a decir que lo amen. Que lo amen. Cuando muestran otra cosa. Lo que... Por eso está así la juventud, tan corrompida. Tan corrompida. Tanto como los hombres y mujeres, ya no... Ya no hay amor. De verdad, sinceramente, les digo. En mi caso, pues, de mi juventud, como yo les dije, pues, no me interesaba mucho eso de andar teniendo novio. Yo no tuve muchos novios. Yo nomás... Mi primer novio, pues, lo tuve ya a los 18 años. Después me animé, ¿no? Cuando me dijeron, ¿no? Pues, este... Ya tienes 18 años. Dije, sí es cierto. Era un mes de marzo, cumplí año, 20 de marzo. Y, este... Y, pues, dije, no, pues... Me tengo que... Ajá. Cumplí un 20 de marzo. Entonces tuve novio como hay por el julio. Junio. Ya. Mayor de edad. Y fíjate que ni siquiera éramos como novios. Porque, pues... Nos hablábamos por teléfono. Yo siempre andaba con miedo. Porque, pues... Que me descubrieran mis hermanos. ¿No? Todo eso. Y, pues... Así es mi historia. ¿No? Así fue mi juventud. Que el Señor... Me rescató. Para que no tuviera... No llevara una juventud así tan descarriada. ¿No? Como ahorita. ¿No? Imagínense. Imagínense ya, este... Ahorita, pues, la juventud, como les digo. Los que mandan son las hijas ahorita. Y los hijos. La verdad, sinceramente. Son los que mandan. Ya como uno, papá o mamá, ya tú no tienes derecho a decir nada. Ahorita que en el pueblo todas las chicas andan tomando. Dime, ¿a dónde van a ir a parar? ¿De verdad alguien les va a tomar seriamente eso? ¿No? ¿No? ¿Qué clase de mamá va a ser? ¿Qué clase de esposa va a ser? ¿Andar de fiesta en fiesta? ¿Por qué? Bueno, yo los entiendo. ¿Por qué hacen eso? Porque hay vacíos en su corazón. Así de fácil. Hay vacíos en su corazón. Por eso solo están buscando dónde divertirse. Por eso buscan la libertinaje. Porque uno dice que es aburrido. ¿Para qué? Y lo digo por experiencia, pues. Por eso. Porque cuando tenemos a Dios, así pasa. Buscamos por acá. Buscamos por allá. Pero llegamos otra vez a la casa. Vacía. Vacía. Así sucede, hermano. Yo los invito mucho a que donde quieran que estén ustedes. Yo creo que en todas partes, ahorita, está abierta todas las parroquias. Busquen a Dios. Para que encuentren la verdadera felicidad. Que yo ya lo encontré. Y les recomiendo mucho rezar mucho el rosario. Porque yo cuando empecé a rezar el santo rosario, es cuando yo, este, realmente, pues, cambió mi vida. ¿Me entienden? Cambió mi vida. Este es donde encontré la felicidad. Solo míralo. Qué hermoso. ¿Quién le iba a decir que aquí estaba la clave de la felicidad? Mira. El santo rosario. Realmente, pues, se van a sorprender. Porque realmente a mí no me gustaba el rezar. No me gustaba ni tantito rezar. No me gustaba nada, nada, nadita. Yo decía, el rosario son para las ancianas. Son para las viejitas. Yo soy una muchacha. Yo soy una jovencita. Yo soy muy joven. No tengo por qué andar rezando. O sea, que recen los viejitos. Que recen las viejitas. Porque yo no tengo tiempo para rezar. Además, es aburrido repetir y repetir y repetir. Pero, ¿quién lo iba a decir que aquí estaba la clave de la felicidad? Mira. Quiero que lo vean bien. Que lo miren muy bien. Aquí encontré mi felicidad en este hermoso rosario. Entonces, fíjate. Qué hermoso. ¿Quién le iba a decir que en este lo iba a encontrar la verdadera felicidad? Chécala bien. Qué hermoso es el rosario. Y fíjate. Hice algo lo que no me gustaba hacer. Solo imagínense. Hasta yo me sorprendo. O sea, hasta a mí misma que yo digo. Ay, Dios. ¿Pero qué estoy haciendo ahora? No. Por eso dice que. La conversión viene mucho del santo rosario. Santo rosario. Ahí están las claves. Pues por eso los hermanos separados o los cualquiera que sea un atego. Pues se convierte a través del rosario. A través del santo rosario. Yo les invito a que compren su rosario. Porque de ahí van a descubrir la verdadera felicidad. La verdadera felicidad. El rosario. Es una oración muy sencilla. Es una oración muy sencilla que mamá María nos dio para saludar a nuestra madre. Qué hermosa está ahí. Y pues es una oración muy eficaz. Muy eficaz. Yo les recomiendo mucho que compren su rosario. Es muy bueno para el insomnio. Es muy bueno para la tristeza. La desesperación. Todo eso. Cuando uno es muy aburrido. Pues mejor. Agarre el santo rosario. Y vas a ver. Si cuando terminas. De verdad vas a estar tan aburrida. Bueno pues yo lo decía así. Porque a mí no me gustaba rezar. No me estaba. No me gustaba rezar. Dije yo rezar. O para qué o cómo. Si vieron. Yo puse mucha historia ahí en el. En mi historia. Perdón. Puse unas historias. Que yo ahí estaba. Pone unas fotos. Donde cómo era mi vida. ¿No? Yo. Bueno. Y es otro tema. ¿No? Pero. Ya sería otro. Otro tema. ¿No? Porque ahorita le estoy hablando. Sobre de. De. De mi juventud. ¿No? Que pues. El Señor ha estado conmigo. Todo el tiempo. Ha caminado conmigo. Y fíjate. Hasta ahorita lo descubrí. Apenas hace tres años. Todo ese tiempo. Decía. Ay Señor. Pero cómo es que no. 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 No te dejabas mirar. Yo te buscaba ahí. Pero dices. Sí. Tú me buscabas. Solo me buscabas. Pero no me escuchabas. Sí. Entonces. Comprendí. Que para. Que nosotros. Podemos comunicarnos con Dios. Es. Tener un corazón. Humilde. Yo los invito mucho. Hermanos. Que oren. Sobre en este momento. Y más. Lo que va a venir. Venir. Porque ni crean que estamos saliendo de esto. Esto apenas comienza. Esto apenas comienza. De verdad. Va a venir cosas peores. Cosas peores. ¿Por qué tiene que suceder eso? Porque va a haber una purificación. ¿Por qué? Pero no lo sabemos en qué momento. Puede que yo lo vea. O puede que no lo vea. O sea. Yo estoy hablando en lo personal. Pero siempre hay que tener. Estar preparados. Pues. Yo los invito mucho. Como les digo. Yo los invito mucho. Que recen mucho el rosario. Busquen por ahí. Donde quieren que esté un director espiritual. Para que recen. Y de verdad. No se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Ni tantito. Ni tantito. De rezar el santo rosario. Cuando ustedes están muy tristes. O no sé. Como solo agarren el rosario. Por ahí. No sé. A lo mejor no saben rezar todavía. Muchos que no saben rezar. Porque sí es. Tiene que practicar mucho. O si no. Encontrar unos folletitos. Como este. De la llama de amor. Que tengo aquí. Mira qué hermoso. Entonces. Pues aquí. Mi invitación es. A través de mi testimonio. Es que conozcan a Dios. Y que sean felices. Como yo lo soy. Sí. Porque el Señor. Cambia nuestra vida. Totalmente. ¿No? Cambia. ¿No? Hace. Como cuatro o cinco años. Yo no estaría hablando. Así como ahorita estoy hablando. O sea. Una persona que. Estaba muy sometida al mundo. ¿No? Como. Me imagino. Como mucho. Bueno. Hay muchas personas que están todavía sometidas al mundo. Y pues. La verdad. El mundo nos ofrece muchas cosas. Muchas cosas nos ofrece al mundo. Pero. Llegamos a casa. Estamos vacíos. Vacía. Eso es lo que sucede hermanos. Yo la verdad. Yo para divertirme. Para estar feliz. No necesito andar por allá bailando. Tomando. Paseando por acá. Paseando por allá. ¿Para qué? ¿Para qué voy a andar haciendo esas cosas? Si ya tengo la felicidad aquí. O sea. ¿Para qué voy a andar buscando otro lugar? La felicidad lo tengo aquí. En este cuatro paredes. Así pasa hermano. Y así me pasaba a mí. También. Yo los entiendo. Yo los entiendo. Perfectamente. Porque yo pasé por eso. También. Yo era una. Yo. Yo era una de esas personas. Que. Para divertirme. Para estar bien feliz. Necesito ir a comprar. Necesito salir. Necesito ir por acá. Necesito ir a bailar. Porque en el momento. Cuando. Me. Me lancé al mundo. Se abrió una puerta. Te digo que cuando yo era. Yo era muchacha. Mi mamá me prohibía todo. Usar faldas cortas. Pintarme. Usar pantalones. Pero bueno. Los compresí. Usaba pantalones. Pero menos faldas cortas. Eso jamás. 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 Si me ve así. Mi papá o mi mamá me cuelga. Entonces. Pues. Y realmente se acostumbra a uno. Pero cuando se abrió una puerta. Aguas. Porque ahí es donde yo me perdí. Por eso yo le agradezco mucho a mi papá. Y me arrepiento mil veces. Porque decía. Ay. ¿Por qué mi papá no me deja ir al baile? ¿Por qué mi papá no me deja ir a este lugar? Ay. Yo quisiera tener unos papás. Así como aquellos que van allá. Al grupo. Con toda la familia. Con todos sus papás. O sea. Con la mamá y la papá. Yo me arrepiento mil veces hermano. Porque. En el mundo. Es el mundo de la perdición. De verdad sinceramente les digo. Y así como van. Así regresan. Vacíos. Porque el mundo. El mundo es la perdición. Por eso. Pues. Realmente. Realmente mi misión. Es mostrarle la felicidad. Como yo ya la encontré. Es. Para mí es mi deber. Sería muy egoísta. Tenerlo todo aquí. Decir. No pues es que yo ya encontré la felicidad. Yo soy muy feliz. ¿A mí qué me importa a los demás? ¿A mí qué me importa a la gente ahí? Que se divierta. Que haga lo que sea. No amor. Entonces no tengo el amor. Verdadero. Soy una egoísta. ¿Sí? ¿Sí? Y pues aquí. Mi motivo. De dar testimonio. Pues ya les dije. Tengo una finalidad. De que ustedes. Yo les pueda transmitir algo. En este momento. En este momento. Que buscan. Que lo busquen. Busquen. El verdadero. Felicidad. Dios. Es la verdadera felicidad. Sinceramente. Teniéndolo él. Que haya temblores. Teniéndolo él. Que haya pandemias. Teniéndolo él. Que haya de todo. Que haya de todo. Fíjate en que. Estemos pasando por un momento. Tan. Tan difícil. Tan difícil. Mucha gente. Ahorita. En este momento. En este momento. Está sufriendo. Llorando. Puede hasta que se quiere quitar la vida. Porque yo he visto. Unas personas que se encuentran muy desesperados. Y no saben ni qué hacer con su vida. Y lo tienen todo. Tienen casa. Tienen coche. Tienen todo. Pero ¿qué pasa? Se sienten vacíos. Vacías. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué falta ahí? Ya tienen casa. Tienen carro. Tienen esposa. Tienen todo. Se une. ¿Y por qué llega un momento. Que. No encuentra la paz. Yo les digo así. Porque yo conocí una persona así. Dice que se siente muy solo. Y que no sé qué. Pero lo tiene todo. Bueno. Según él. ¿No? Realmente hermanos. Esto es muy serio. Yo estoy hablando seriamente. Ustedes. Yo no sé. Si para esto es una broma. O como no sé. Pero yo les estoy invitando. Pero yo les estoy invitando de verdad seriamente. Aquí está el Señor. Nuestro Dios. Que murió por nosotros. Mi altar. La Santísima Virgen. Mi ángel de custodia. Yo no puedo estar hablando de una cosa. Así nomás por nomás. Por eso hermano. Yo los invito. En este momento. Que se pongan a pensar. ¿En qué mundo viven? ¿En qué mundo viven los demás? ¿En qué mundo vives tú? ¿En qué mundo vives tú? ¿En un mundo de diversiones? ¿Dónde vas? ¿Sales? ¿Y te diviertes? ¿Y llegas otra vez a casa? ¿Lo mismo como saliste? Porque es lo que ofrece el mundo. Placer. Pero se acaba todo hermano. Se acaba todo. Bueno. Bueno hermanos. La verdad sinceramente. Mi mayor deseo. Es que encuentren. La felicidad verdadera. Que es Cristo. Dios. Sinceramente. Y espero que mi testimonio. Mi poco de tema. Que les compartí. Les sirva de mucho en algo. Como yo les dije. Yo pues. Les dije que yo tenía mucha libertad. Bueno. Pues la libertad es que no me dejaban salir. Ni ir al grupo. Ni tener novio. Todo eso. Ni usar falta corta. Ni andar coqueteando. Ahí con los chicos. No más que me reía tantito ahí en la calle. Y mi mamá me decía. Y llegaba. Y me decía. Oye. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Ahorita te vas a ver. Te vas castigada. ¿Por qué mamá? Porque te andabas riendo ahí en la calle. Ay mamá. Pero no más. Me estaba riendo con los amigos. Sí. Pero había chicos allí. Bueno. Pues ya no lo hacía. No mires por allá. No mires por acá. Por eso les decía. Tenía mucha libertad. Que no me dejaban casi ni pues ir a la esquina sola. Y más con los hermanos que tengo. Bueno. Que tenía. Porque ahora día cada quien tiene su familia. No hombre. Si me ven con un chico. Yo de ahí no sé si voy a estar viva. Entonces pues. Lo que les quiero dar a entender hermano. Es que las cosas no cambian. No cambian. Sigue siendo igual. Mucha gente ahorita lo está diciendo. No pues es que. Es que ahora ya no es igual. Ya no es igual. Ya no es igual. Ahora ya estamos en otro tiempo. O sea. No. Es mentira. Cuando yo vivía en ese. Mi edad. Era igual. Como ahorita. La diferencia es que no había internet. Eso sí. Pero uno que quería. Que se quería portar mal. Lo hacía. Portándose mal. ¿No? Pero por lo mismo. ¿Por qué la gente se porta mal? ¿Por qué la gente se corrompe? Por lo mismo. Por la falta de la oración. Por la falta de Dios. No. Por eso nos corrompemos. Porque no estamos con Dios. Por eso. Por eso nos va tan mal. En este mundo. Que nos la pasamos llorando, 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 llorando. ¿Por qué? Por falta de Dios. Sinceramente. Por falta de Dios. Y pues yo los invito mucho que compren su rosario. Cuando ustedes se sienten solos o tristes, muy tristes. O no sé, que se hayan por una situación muy difícil, muy difícil. Si ustedes no pueden rezar. Si ustedes no pueden rezar. Yo los invito tan siquiera que lo abracen. Lo besen y lo abracen. Lo pongan aquí. Lo coloquen en el pecho. Y van a sentir. Y tienen que repetir esta oración. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Y vas a ver. Se los aseguro, ¿eh? Se los aseguro. En ese momento. Cualquier situación muy difícil que esté pasando. El Señor los va a comprender. El Señor los va a atender su súplica. A veces yo salgo por ahí y me dicen. Oye, venita. No sé, me está pasando esto, esto. ¿Cómo le hago? No sé cómo. Tengo mucho miedo. No sé qué hago. Me está dando esto y esto. Y yo le digo. Mira, hermana. Yo no puedo ir ahorita a tu casa. Ni eso. Porque ahorita tengo otras cosas que hacer. Ahorita tengo otro. Otro plan. Pero yo te recomiendo que digas. En la oración. Este oración. Que me lo dieron. Que es una oración muy poderosa. También como el rosario. Es de la misericordia. Es el mismo que está ahí. El mismo. Y escuchen muy bien. Es la promesa. Dice. Acto de confianza a la divina misericordia. Oh, Jesús misericordioso. Tu bondad es infinito. Y los tesoros de tu gracia son inagotables. Me abandono a tu misericordia. Que sobrepuja todas tus obras. Me consagro enteramente en ti. Para vivir bajo los rayos de tu gracia. ¿Cuáles son los rayos? Bueno. Los rayos son estos. Los rayos. El rojo es la sangre. Eso representa la sangre. El blanco. Como que está por allá. Como el azul. Es el agua. Es sangre y agua. Y por eso aquí lo dicen. Mira. No sé si alcanza a ver. Jesús en ti confío. Esa oración de Jesús en ti confío. Es la oración muy eficaz. Para cuando una persona esté así. Muy, 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 muy triste. Demasiado triste. O se encuentra en una situación. Como les digo. Muy difícil. Porque yo estoy segura que ustedes. Están pasando así. Mucha gente pasa así. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo, hermanos. Hay que despertar ya. Tenemos un enemigo. ¿Quién es el enemigo? El diablo. Satanás. Ave María Purísima. Es él. Es él que nos, que nos. Que les gusta. Les encanta vernos. Destruidos. Su platillo fuerte, Satanás. Es destruir la humanidad. Que tú seas un infeliz. Que yo sea un infeliz. Para la gloria de Dios ya no lo soy. No lo soy. Entonces, hermanos. Yo los invito mucho. Que tengan confianza en Dios. Mucha confianza. Dice. Oración de confianza. Acuda a tu misericordia, Dios. Compasivo. Ya que solo en ti. Ya que solo tú eres. Bondad. Y aunque mi miseria. Es grande. Y mis ofensas. Numerosas. Confío en tu misericordia. Para que vean. Este oración es muy efectivo. No se alcanza a ver. Es de la misericordia. Este folleto se repartió porque mucha gente, pues, sufre por eso. Por eso se repartió este. Este también me lo dieron a mí. Me lo regalaron. ¿Por qué? Porque pasaba por muchas cosas y a veces me desanimaba. Para hacer eso o para hacer esta oración o para abrazar un santo rosario, se necesita la fe, hermanos. Porque sin fe no se puede. No se puede hacer nada. Tenemos que tener la fe. La fe es un arma muy poderosa. Porque crees. Si crees. Dice el Señor. Si tienes fe. Verás la gloria de Dios. Entonces, hermano, pues, yo les invito mucho de que, pues, rece. O si no, pues, les invito que compren este. Mira, medalla milagrosa que también es muy bueno de cargarlo. De hecho, yo lo cargo. Siempre lo cargo. Es una medalla que cuando me consagré, me lo dieron. Bueno, me lo compré. Se llama medalla milagrosa, pero es nuestra señora de la Inmaculada. Y siempre lo cargo. Porque le dijo a Santa Catalina que a quien lo carga va a tener mucha gracia. Gracia. Bueno, no sé, alguien, si alguien me entiende qué significa la gracia. Yo no lo entendía qué es la gracia tampoco, pero, pues, poco a poco van a ir entendiendo. Que es la gracia. Entonces, pues, también les recomiendo mucho que compren esta medalla tan hermosa. Que tiene doce estrellas. Que significa, su símbolo es las doce tribus de Israel. El M, pues, es el inicial de María. La cruz, pues, el Señor. Y el que está aquí, el corazón. Un corazón traspasado. Y un corazón con espinas. Este es el corazón de María. Y el corazón de Jesús. Y aquí está nuestra madre con unos rayos. Ahorita no lo tengo en la imagen, no, para que lo vea mejor. Porque aquí no, no. Este es lo que tengo, lo único, ahorita. Es muy difícil de conseguir esta medalla. ¿No? Pero realmente yo, yo por nada me lo quito. ¿No? De hecho, yo cambié esto tan hermosa y esto por unos argantías. Que cuando, pues, me cansé. Ya saben, ¿no? Porque yo estoy casada. Aunque ahorita no estoy con él, con mi esposo. Pero yo sigo siendo casada. ¿Por qué? Porque mi lealtad tiene que ser con Dios. Con Dios. ¿Me entiendes? Es con Dios. Cuando uno se casa realmente, es directamente a Dios. Y así te falla tu, 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 tu cúñuge o no sé cómo, pues, ya es asunto otro, otro tema, ¿no? Pero aquí el compromiso es con Dios. La lealtad siempre tiene que ser con Dios. Y si el Señor quiso que estuviéramos en este momento así, divididos, también fue la voluntad de Dios. Porque para Dios todo es posible. Si en ese momento él no quisiera, bueno, si el Señor no quisiera que yo me separara con mi esposo, Él haría cualquier cosa. Haciera lo posible para que yo permanecera con Él. Pero fíjense, a través de mi separación, yo conocí al verdadero amor. Mi separación fue un mes de marzo. Bueno, pues, mi conversión llegó el, mi separación fue creo que el, cuando me separé fue el mes, mes de febrero. Un mes de febrero, ya finales de febrero. Y ya finales de año de dos mil, de dos mil, dos mil dieciocho. Sí, porque me separé en dos mil dieciocho. Y fue un mes de febrero, ya era apenas el año. Y el diciembre, sí, diciembre llegó mi conversión. Imagínense. Yo conocí a Dios estando fuera de mí, bueno, de mi matrimonio, bueno, no sé cómo decirlo. Bueno, dividida o no sé cómo. Porque es separada, pues, ¿no? Porque normalmente, aparentemente, sí estamos separados. Aparentemente. Lo digo. Aparentemente estamos separados. Pero no lo estamos. Porque lo que dijo aquí, lo que dice aquí la Sagrada Escritura. Lo que dice la Sagrada Escritura en Mateo 20. Lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre. Así que, por lo tanto, yo con mi esposa estamos atados para siempre. Hasta cuando el Señor decida venir por mí o venir por él. No. Pero estamos así. ¿Me entienden? Y, pues, lo que quiero decirle, pues, es que mi conversión llegó a través de mi separación. Mira cómo son las cosas. No. Pues, yo digo que todo tiene sentido. O el Señor sabe. Es que los designios del Señor no lo podemos entender. Por eso son designios. Son grandes los designios del Señor. No, no. No, uno no lo puede entender. Yo no lo puedo entender tampoco. A veces yo decía, oye, Señor, ¿por qué no me hablaste cuando estaba con mi esposo? O sea, ¿por qué ahorita? No, ¿por qué? Bueno, él sabe por qué, ¿verdad? Solo a veces le reclamo, le digo, Señor, oye, pero, ¿por qué no nos hablaste a los dos en ese momento cuando yo estaba con mi esposo? Porque te conocía ahorita. Que ya estoy, pues, así, como dividida. Estoy dividida. Porque ahorita te conocí. Y, pues, realmente me dijo porque tengo unos planes para ti. Tú solamente haz lo que te digo y ya. Y ya lo demás, déjamelo. Es todo lo que me dijo el Señor. Bueno, hermanos, por el momento creo que es todo porque ya es poco tarde. Ya me estoy pasando de hora. Y, pues, les compartí algo acerca de mi juventud, como les dije. A lo mejor muchos pensaron que de verdad era muy libre. Por eso les dije que, pues, el tema será de que mi mamá me dio mucha libertad. Tanto libertad que hasta me regañaba por reírme nomás en la calle. Entonces, pues, así están las cosas, hermanos. Y, pues, les invito, como ya les dije, los invito mucho a que busquen un rosario por ahí o lo compren. Ya les dije, si no pueden orar o rezar. Cuando se encuentren en un momento de desesperación, en un momento de, ¿cómo les diré? En un momento desesperante, de tristeza, de soledad, de vacío. Bueno, todo lo demás, por favor, no duden en. Agarrar el santo rosario, porque yo estoy propagando ahorita el santo rosario mucho. ¿Por qué lo propago? Porque aquí encontré la felicidad. En este hermoso santo rosario, encontré la verdadera felicidad. Mi verdadera felicidad. Cristo es la felicidad. Y nuestra madre María Santísima es quien nos lleva a su hijo. Así que, hermanos, pues, sería todo por hoy. Y yo me voy a desconectar ya. Voy a estar un ratito ahí por si quieren algo, no sé, decirme. O tienen dudas, o, ¿cómo les puedo decir? Si algo quieren saber un poquito más, o no sé. Ya mi testimonio sería otro cuando llegó mi conversión, ¿no? Cuando llegó el momento de la conversión. Ahora, pues, mis hermanos, yo los dejo. Y, pues, que pasen muy buenas noches. Pues, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo desear? Pues, que este año, año, año nuevo que estamos viviendo apenas, pues, que... Que encuentren la felicidad. Eso es mi mayor deseo para ustedes. Pero no la felicidad que ofrece el mundo, hermano. Porque esa no es felicidad. No lo es. No lo es. Busquen la verdadera felicidad. Cristo. Y María, nuestra madre. La felicidad está aquí. Está en nuestro corazón. Ahí tenemos la felicidad, hermanos. Solo eso les digo. La felicidad la tenemos aquí. Solo hay que abrir nuestro corazón. Decir al Señor. Señor, dame un corazón humilde. Yo quiero ser feliz. Yo quiero ser feliz. Porque nuestro Señor nos dijo que es la felicidad. Y, pues, realmente es verdad. Yo por eso, pues, todos los días yo digo, bueno, creo que cuando me preguntan siempre en el mensaje, ¿no? Cuando me saludan. Oye, ¿cómo estás? Feliz y enamorada. Así siempre me van a encontrar la respuesta que yo les voy a dar. Y siempre yo les voy a contestar así. Feliz y enamorada. Porque realmente lo estoy, ¿no? Y creo que, pues, no se necesita mucho decirlo porque, pues, realmente se nota o no sé cómo. ¿Sí? Y, pues, mi motivo de dar mi testimonio es que ustedes también encuentren a Dios y lo busquen lo más pronto posible para que ustedes sean felices. No infelices. Felices. De verdad. Y, pues, muchas gracias por todo, los que estuvieron conectados, los que les interesó algo, es Puedo.